Bien, pues buenos días a todos. Y a todos, es un placer volver a sentarnos en este salón de pleno para comunicar la recuperación de la Semana Santa portuense. En primer lugar, agradecer a quien, en nombre de la Agrupación de Hermandades de Puerto de la Cruz, a don Ricardo Richel, que me acompaña a mi derecha y que ha vuelto a contar con la confianza de todos estos hombres y mujeres que componen las hermandades de Puerto de la Cruz, que son las auténticas protagonistas de que hoy estemos aquí. El Ayuntamiento es un mero colaborador, un mero coprotagonista o actor secundario de toda una celebración de las liturgias de la propia iglesia, pero sobre todo de algo que sí vamos a recuperar, ¿no?, que forman parte de la identidad del municipio, que son también, y por eso me acompañan, los distintos concejales. Por un lado, Roberto Medina, por la parte de promoción turística, porque no deja de tener un interés para quien también nos visita, no solamente para el residente, y por otro lado, mi compañero Alberto Castilla, que dentro del área de fiestas y de todas las gestiones de nuestro área que compartimos, pues el patrimonio artístico está también entre sus competencias, y sin ninguna duda, recuperar las procesiones es volver a mostrar el patrimonio artístico del Puerto de la Cruz, porque aunque es propiedad de la iglesia, es propiedad también de todos los portuenses, ¿no? Por lo tanto, Ricardo, en primer lugar, muchísimas gracias de nuevo por afanarte para, junto a todos tus compañeros de las hermandades, en recuperar las tradicionales procesiones, en hacer quizás, pues, recorridos que sigan garantizando seguridad. Ahora nos podrás contar todos los actos que recuperamos, y además lo hacemos y anunciamos esta Semana Santa con una imagen, creo que también un poco innovadora, ¿no?, o vanguardista para la procesión, para la recuperación de las procesiones de Semana Santa, porque es un cartel atípico, habitualmente es una imagen propia de este valor patrimonial y artístico de nuestras iglesias, y sin embargo, pues, este año el área de comunicación del Ayuntamiento ha colaborado con las hermandades, se ha diseñado de forma conjunta, en un trabajo colaborativo, y es una aportación que hace también el Gabinete de Diseño del propio Ayuntamiento, con esas manos humanas, más que en este caso de escultura o escultórica, porque lo hacemos en referencia a todas esas personas que desde la fe también han rezado para que este momento se pueda dar, para que esa recuperación de la Semana Santa sea una realidad. Desde el Ayuntamiento, como digo, desde las áreas y desde la propia Alcaldía, pero en nombre de todo el Gobierno trabajaremos codo a codo, volvemos a recuperar un elemento más de nuestra identidad. Hay muchos municipios turísticos que no tienen la oportunidad de tener una Semana Santa, porque son municipios quizás turísticos sin historia, sin capacidad de ir en la recuperación, como digo, de la Semana Santa nos va a permitir que todos pensemos en ese futuro, pero también en un pasado muy presente, pues hay imágenes que, como saben, no son ni siquiera de este siglo ni del siglo anterior, sino de muchos siglos atrás. Esa oportunidad que en el puerto se convierte en una nueva oportunidad para volver a mostrar una seña de identidad. Desde ahora mismo, volver a agradecer a todo el equipo de las hermandades, sabemos lo que cuesta, sabemos que el Ayuntamiento tiene que buscar a veces con todas las dificultades que también tenemos en la Administración, la puesta en marcha de esos carros, que ha sido también un trabajo que llevan días trabajando. Somos muy conscientes de las dificultades que han tenido las hermandades, pues porque en este caso hay muchos compañeros y compañeras, aquí hay presentes también compañeros de la agrupación de hermandades, que son conscientes de lo que vale, que la gente siga teniendo esa fidelidad a la hermandad, que la gente ha dejado de tener actividad en la vida normal y también a veces en la vida de fe. Esta es una oportunidad nueva, como digo, nosotros estamos muy encantados con el reclamo, el reclamo del cartel creo que es un antes y un después en una oportunidad para Puerto de la Cruz, que no nos aleja de realmente lo importante, sino que nos acerca al valor humano, a esa oportunidad de poder volver a recuperar la Semana Santa con las mejores de las intenciones por todas las partes. Colaboraremos como siempre, aquí están representadas algunas áreas, y no puedo olvidarme como siempre la Policía Local, que vuelve a ser fundamental a la hora de que también ha habido reuniones para presentar esta programación, para tener que tengan conocimiento de ese recorrido y de esa oportunidad para Puerto de la Cruz. Sin más, nos va a contar toda la programación, esa recuperación, el presidente de la agrupación de hermandades de Puerto de la Cruz, el amigo y portugués Ricardo Richer, amigo de esta casa más, pero también de Puerto de la Cruz General, por su doble faceta, la de llevar también y proteger nuestro archivo municipal, y que encima que todo su tiempo libre se lo dedique a Puerto de la Cruz es de agradecer. Así que, Ricardo, para que nos puedas comentar sobre esta Semana Santa. Esta Semana Santa es una Semana Santa bastante atípica. Atípica por lo que significa el recuperarse. La sensación que a mí me da es que todos estamos en la meta salida para salir corriendo, a vestirnos de hábitos o de traje negro y salir en las procesiones. O sea, lo estamos deseando, lo estamos queriendo. Estamos pendientes del trámite del permiso, pero en principio todo el mundo está trabajando como si ya los carros estuvieran preparados para salir a la calle. Los carros llevan dos años. En el caso del puerto, las imágenes son portadas en carros. Son carros que han estado dos años parados, con problemas que vemos ahora de neumáticos que se han estropeado, ni siquiera desinflados, sino que se han estropeado, de estar quietos, óxido, carcoma, en algunos casos hasta recablear los tronos. O sea, son muchos, muchos puntos que hay que solucionar previamente a Semana Santa. Pero ya estamos en ello. Queremos que todos, completamente todos los pasos de Semana Santa, vuelvan a salir a la calle. Previamente, tenemos una serie de actos que son los actos de cuaresma, que son los que eminentemente hace la Agrupación de Hermandad y Cofradía del Puerto de la Cruz. La Agrupación Santo Madero, ese es su nombre. El día 25 de marzo, a las 8 de la noche, en la Iglesia de la Peña Francia, tendremos el pregón de la Semana Santa. Un pregón también atípico. Esta Semana Santa va a ser la Semana Santa del cambio y del despegue. Entonces, es un pregón tripartito. Sin ser una mesa redonda, si van a ser tres personas que aporten su visión de las hermandades en la calle. De hecho, ese es su título. Una triple visión, las hermandades en la calle. Desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista del público y de los medios de comunicación, y desde el punto de vista de la propia Iglesia. Luego, la parte musical, que siempre lleva un pregón, está realizada, como desde hace unos cuantos años, a través de la Escuela de Alumnos y Profesores de la Escuela Municipal de Música del Puerto de la Cruz. El día 27 de marzo, domingo, después de misa de siete, o durante la misa de siete, porque es la celebración que nosotros tenemos con nuestro patrón, el patrón de las hermandades portuenses, San Juan Evangelista, tendremos la entrega de reconocimientos que ya llevamos, si no me equivoco, son seis ediciones de la agrupación de hermandades, entregando reconocimientos, bien por la defensa del patrimonio, bien por la defensa de las hermandades, bien por los actos de solidaridad y humanidad. Y por último, tendremos lo que queremos llamar de momento culto externo, es decir, darle, como nosotros simpáticamente decimos, darle la vueltita a San Juan a la plaza de la Iglesia. En este caso, como suele ser de estos últimos años, San Juan va cargado a hombro. Es de las pocas procesiones, junto con la de la embarcación y la de San Telmo, que la imagen dentro del casco urbano son portados a hombro. Luego, el día 2 de abril, un sábado, será el pregón, el vía crucis de las hermandades en la zona de la Peñita. Nosotros, como una agrupación que abarca dos parroquias y dos templos más, son cuatro templos en conjunto, nos repartimos un poco las actividades para que siempre haya posibilidad de que lleguen por todos lados. La Peñita tiene, en estos momentos, la dificultad de que la Iglesia está en obra, está totalmente cerrada, con lo cual el vía crucis partirá y llegará a la propia ermita del Calvario. Para comenzar, perdón, para comenzar a continuación ya con lo que viene a ser la Semana Santa. En principio, nuestra idea es que la Semana Santa sea lo más parecida a las Semanas Santas anteriores, que han tenido un desarrollo bastante satisfactorio. Quizás la única modificación notoria es el tema de la burrita. Antes hablábamos que es una procesión muy divertida, muy alegre, muy festiva, pero por ese mismo carácter vamos a tener que restringirla un poco. con lo cual, en principio, la bendición de los palmitos y el reparto será dentro de la Iglesia con la gente sentada. No nos podemos olvidar la situación sanitaria y no queremos ser causantes bajo ningún concepto de que esto pueda tener otro empeoramiento. Y luego, tras la última misa de la mañana, la burrita sí saldrá a la calle agarra la vueltita también alrededor de la plaza de la iglesia. Más que nada porque la burrita también tiene que desfogarse. Si no, la pobre lleva dos años en el corral. De resto, pues, la Semana Santa pretendemos que sea lo más parecida a los años pasados, como dije antes, que para nosotros fueron muy satisfactorios, tanto de cómo resultaron los distintos actos, como de la afluencia de público. No quisiera terminar sin hablar un poco también del cartel. Es un cartel novedoso, como decía Marco. Pero ha tenido una buena acogida entre los hermanos mayores a los cuales se les presentó ayer. Su significado es muy claro. Es un momento de oración. Un momento de oración que tiene tres puntos también claros durante la Semana Santa tenemos a San Pedro, que está orando, está a la Dolorosa, que está orando, y tenemos también la oración del huerto, que su propio nombre lo indica. Pero también es muy importante porque en estos momentos son muchos, miles de personas, millones de personas en todo el mundo que están orando por, primero, el fin de la pandemia y, en estos momentos, por el fin de la guerra de Ucrania. Entonces, creo que el cartel viene que ni pintado, no satisface, pero no fue la idea de ser reivindicativo en ese aspecto, aunque lo asumimos con gusto. Bueno, pues a mí me gustaría decir que hoy es una mañana de alegría y lo es por muchas razones, por lo que significa también la Semana Santa para los portuenses y para este municipio. Luego, mi compañero Roberto Medina hablará acerca de algo pues muy curioso que sucede en nuestro municipio y es que, a pesar de que seamos un municipio turístico, nunca hemos dejado de ser un pueblo. Y es eso algo muy bonito que forma parte de nuestra identidad. Siempre decimos que el área de la cual soy delegado, del alcalde, es el área de identidad portuense. Y eso es algo muy bonito que tenemos, ¿no? El ser grande, es el ser abierto, es el ser cosmopolita, pero el no perder nunca de vista el que siempre hemos sido un pueblo con todo lo que eso conlleva. Estoy muy contento porque esto significa la vuelta de muchas cosas y la vuelta también para diversos sectores que se han visto frenados por la situación sanitaria. Por ejemplo, la banda de música, que durante estos dos años ha vivido momentos complicados, ya no solo la de Puerto de la Cruz, sino la de cualquier lugar de Canarias, pero también por parte de la propia Iglesia. Y es que esta situación a la que nos ha arrastrado el COVID nos ha llevado a todos como a una situación de penitencia, ¿no? Y, por supuesto, a la Iglesia. Yo estaba ahora escuchando a Ríjar y, a pesar de que no se le ve porque tenía las manos abajo, sé que le tiemblan, sé que esto significa para él algo muy importante a nivel emocional. Y yo quiero que sepa, Ríjar, en nombre nuestro y en nombre de todos que estamos contigo, que sabemos lo importante que esto significa para ti, que lo que para ustedes es importante, para nosotros también lo es, porque debe de serlo también, y porque el Puerto de la Cruz tiene una Semana Santa preciosa. Puede que no tengamos las tallas más importantes de Canarias, pero tenemos una identidad muy bonita que hace que cuando los pasos salen a la calle, el puerto se transforme. Y este año vamos a poder vivirlo de nuevo. Así que solo quiero, de verdad, darle las gracias en ti, Ríjar, y a la Iglesia y a todos los que forman los distintos colectivos de las diferentes hermandades y cofradías por la paciencia que han tenido. A mí me viene en especial a la cabeza un paso, sí, un paso que para mí es muy importante, del cual soy devoto y es el señor de la humildad y paciencia. Y eso es algo que hemos tenido estos dos años que practicar mucho. No ha sido fácil para ninguno ser humildes, sí, porque no nos toca a otras, pero tener paciencia ha sido difícil, y más cuando hemos visto la luz muy cerca y de repente nos ha invadido de nuevo la oscuridad. Ahora que parece que por fin llegamos al final de este camino, lo único que deseo, querido Ríjar, es que lo disfrutes, que lo hagan con el máximo cariño del mundo, que sabemos de la responsabilidad tan grande que todos tienen para con las hermandades y para con la Iglesia, y que este año, sin duda, a pesar de que no sea tan esplendorosa como a ti y a la Iglesia les gustaría, sabemos que va a ser tan especial que de por sí va a ser de las Semanas Santas más bonitas que podamos tener. Así que eso es lo que quería decir. Sí, es verdad, la Semana Santa es una época vacacional también muy importante para el municipio de Puerto de la Cruz, un municipio que en invierno tiene su temporada alta, y la propia Semana Santa en sí misma es una referencia, un valor añadido para ese turismo religioso que existe también a nivel nacional y que se mueve a través de los territorios del país, incluso también a nivel internacional, para venerar a las imágenes y para poder disfrutar de estas procesiones que por fin vuelven a celebrarse y de las que estamos todos y todas contentos de poder que esto sea así. Básicamente porque, como hablaban hace un momentito, la paciencia, ¿no? O sea, ha tenido mucha paciencia pues todo el mundo durante esta etapa de pandemia y toca ya recuperar, recuperar en todos los sentidos, porque cuando hablamos de Semana Santa hablamos de recuperación económica, hablamos de sectores también comerciales, como pueden ser las floristerías, que también es un momento muy importante para ellos, como son los hoteles, como son nuestros comercios, y al final es importantísimo que en esta simbiosis, ¿no?, que existe entre el turista y el residente, que hace especial a una Semana Santa como la de Puerto de la Cruz, pues venga recibida como agua de mayo, como se suele decir, como gran evento, ¿no?, al cual también Puerto de la Cruz tiene que sumarse en esa promoción turística de la ciudad, en este momento en el que tenemos que ser referentes por la diferencia, ¿no?, que tiene nuestra Semana Santa de otras Semanas Santas, sobre todo de poder disfrutar de procesiones con una primavera eterna, con un tiempo que acompaña para poder celebrarse estas procesiones y estos eventos, y de verdad que para Puerto de la Cruz es un lujo poder decir que vamos a llevar a todos nuestros hoteles, a todos nuestros establecimientos alojativos, pues el programa de actividades para que se puedan sumar aquellos turistas que también vienen a visitarnos y sobre todo para abrir, ¿no?, como cada una de las cosas que hace este municipio, abrir hacia el turista, pues nuestra identidad, nuestras tradiciones y también nuestros actos religiosos. Para Puerto de la Cruz es un lujo recuperar la Semana Santa y sabemos de la importancia que tiene tanto para la ciudadanía portuense como para todo un sector turístico y comercial que está esperando también de esta etapa para poder recuperar económicamente su actividad. Pues, no, simplemente agradecer la oportunidad, la presencia de los medios, volver a reiterar nuestro agradecimiento, creo que hablo en nombre de todos, al Padre Luis, ¿no?, que quizás, pues como saben, la Iglesia es poco de rueda de prensa y de presentación, pero que sin ninguna duda está detrás de la organización de toda esta programación que especialmente desde la agrupación de hermandades, que antes no decíamos el nombre, Santo Madero, ¿no?, que es el nombre, después de haberse convertido en la agrupación y dejar el nombre de Junta, con la oportunidad que tenemos para Puerto de la Cruz. Tenemos un cartel atípico, tenemos una Semana Santa atípica, pero tenemos lo más típico en el puerto y es que cualquier celebración, cualquier oportunidad, nos hace sentirnos muy orgullosos a los portugueses. Y la Semana Santa, nuestros pasos, el trabajo de los hombres y mujeres que componen las hermandades, a este ayuntamiento también le hacen sentirse orgullosos. Volveremos a ver este patrimonio artístico por nuestras calles, iluminados por la fe, pero también acompañados por esa música en nuestra banda, en la que también ha pasado, como decía, mucha dificultad hasta para poder ensayar y recuperar ahora esa oportunidad. Yo creo que nos queda casi un mes, hoy es 1 de marzo, en los actos de este extraordinario pregón y programa empieza el 25. Nos quedan 20 días para seguir sacando brillo a los carros, para seguir probando que todo funciona, que todo está en orden para poder vivir la Semana Santa portuguesa. Y es verdad que quizás no tengamos la Semana Santa mejor de España, y no tengamos un título, pero sí es verdad que no hay muchos destinos turísticos donde una persona pueda venir a disfrutar de un loro parque, de un lago martianes, de nuestros sabores del puerto, de nuestro sector comercial, de nuestras calles o nuestros climas, y que además tengan la oportunidad de disfrutar de una Semana Santa con tanto valor como es la nuestra. Esa es la intención de que el Ayuntamiento tiene, y por lo que colaboramos de esta manera clara y teniendo como una apuesta más de nuestra programación, la Semana Santa. Así que a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, espero sobre todo que los medios nos ayuden a hacerse eco de esta recuperación, y una vez más, muchísimas gracias para que traslade el agradecimiento de la institución a todas las hermandades, porque como digo, hoy presentamos el programa y llegará a los hoteles y a las casas en breve ese programa también de forma digital para no tener que editar los programas de forma física por medidas sanitarias y también por una cuestión de sostenibilidad, cada vez estamos más acostumbrados a hacernos y tener esas programaciones de forma digital, estamos culminando y también habrá, aquí está el gerente también de turismo, esa oportunidad de tenerlos en idiomas para el reclamo al sector turístico. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por participar y nos vemos en la Semana Santa Portuense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!